Escuchen esta historia, el mototaxista que recobró la libertad en las últimas horas tras permanecer cuatro años en prisión por un delito que él no cometió, ahora vive la angustia de no tener dinero para reunirse con su familia que vive en Bogotá. Vamos en vivo con Martín Mendoza, él está en Valledupar, que es lo último sobre esta historia. Martín, ¿qué tal? Buenas tardes Mabel, pues como usted lo menciona, la historia de Lorenzo Yáñez Julio es una verdadera tragedia en un principio, pues ahora él está viviendo un sueño hecho realidad, que es recobrar su libertad. El hombre a esta hora permanece en Valledupar a la espera de un dinero para viajar inicialmente a Necoclí, Antioquia, donde vive su hijo de ocho años, también está pendiente de un viaje a la capital del país donde se encuentra a su esposa. Un equipo de Caracol Noticias acompañó a este joven a su salida de la cárcel en la penitenciaría de alta y mediana seguridad de Valledupar, donde permaneció durante los últimos 22 meses. Esto es exclusivo de Noticias Caracol. Se llama Lorenzo Yáñez Julio y por última vez transita a los predios de la cárcel de Valledupar, donde permaneció los últimos cuatro años de su vida. Firmó con paciencia los documentos que lo acercaban cada vez más a la libertad. Y con un chinchorro en la mano, sin documentos y una muda de ropa limpia, Lorenzo abandonó la cárcel. En la calle, la única persona que lo esperaba era un periodista que quería contar su historia. Bienvenido a la libertad. Gracias, hermano. Yáñez pagaba una condena de 42 años que le había sido impuesta por el crimen de un comerciante en Montpost, Bolívar. Pero la Corte Suprema de Justicia lo absolvió por falta de pruebas y por contradicciones en la investigación. Los jueces y los abogados que estuvieron en ese caso, los magistrados de Cartagena y los jueces de Montpost, que sabían que yo no era culpable, igual me condenaron sin tener pruebas alguna. Desea olvidar sus años en el penal y dejarlos atrás como una pesadilla que nunca debió ser. Muy feliz y con mucha alegría de ver a mi hijo, que es lo que me llena de fuerza y mucha bendición y agradeciéndole a Dios por todo este momento tan especial. Ahora espera que el Estado compense su error y los años de su vida que se quedó en pausa cuando lo acusaron de un crimen que nunca cometió. Lorenzo Yáñez asegura que no tiene resentimiento contra la justicia, que a pesar de que lo mantuvo durante cuatro años privado de la libertad, ahora le recobró la libertad. Él solamente espera reunirse lo más pronto posible con su familia. Desde Valledupar, Martín Mendoza, Noticias Caracol. Por supuesto y esperemos que así sea. Martín, muchas gracias. En Noticias Caracol las noticias tienen contexto. El caso de Lorenzo Yáñez Julio, quien recobró la libertad después de pagar cuatro años de prisión, no es el único. Aquí le recordamos algunas injusticias contra personas que han estado privadas de la libertad siendo inocentes. Jennifer Montoya, ¿cuáles son los casos más recientes? Hola, muy buenas tardes. Pues mira, hace pocos meses nuestro colega y compañero Carlos Bargano Salvador, un hombre que había sido condenado a 34 años de prisión por supuestamente haber asesinado al alcalde de Rivera en Huila. Después de muchos años apareció el verdadero culpable. También registrábamos el caso de un hombre que después de 11 años de estar en la cárcel, reconoció o pudo demostrar su inocencia. Y también el caso de Zijifredo López, que aunque no alcanzó a ser condenado, estuvo varios meses en prisión. Estos son solo tres de los miles de casos que se presentan en este sentido en Colombia. Nosotros hablamos con una fundación que trata de hacer verdaderamente justicia. Miren el informe. Adolfo Gutiérrez pagó 11 años de cárcel, dos de ellos en Acacias Meta, por un delito que no cometió. Se le acusaba de haber participado en un atentado terrorista contra la policía de Bogotá. Después de más de una década privado de su libertad, logró demostrar su inocencia. Estoy feliz, estoy contento. Es mi vida nuevamente. Quiero seguir con mi esposa, con mis hijos. A propósito, mis hijos. Él es Wilmar Vera, profesor universitario en Pereira. Lleva dos años en la cárcel porque alguien lo señaló de haber sido el autor intelectual de un asesinato. Él asegura que es inocente y hasta ahora no se ha podido demostrar su culpabilidad. Lleva dos años en prisión. Su proceso ha tenido toda clase de tropiezos. Ha tenido nueve fiscales. Ha habido postergación de audiencias, cancelación de audiencias. Sigifredo López, exdiputado del Valle y secuestrado por las FARC, también siendo inocente, estuvo varios meses detenido por las equivocaciones de la justicia. Buen nombre que nos hemos empeñado en construir. Mi mamá toda la vida, yo también toda la vida. Pero ellos no son los únicos. Miles de colombianos piden ayuda para demostrar ante la justicia colombiana que no son culpables. La Fundación Proyecto Inocencia conoce bien cuál es el panorama nacional. 1.942 correos de personas que nos han escrito a nuestro correo de la Proyecto Inocencia contándonos que quieren que revisemos sus casos. El director también habla de las principales falencias que se presentan en la justicia para condenar o encarcelar a inocentes. Es por homónimos o si no simplemente porque hay algún testigo que lo señala. Mientras tanto, afectados como ellos esperan que la justicia llegue, así sea tarde, pero que llegue. Pues esta fundación Proyecto Inocencia asegura que también la falta de rigurosidad a la hora de recoger las evidencias, de entregarlas y de procesarlas es otra de las grandes fallas del sistema jurídico y judicial colombiano. Los afectados aseguran que los falsos positivos jurídicos también existen en nuestro país. Información desde el norte de Bogotá, Jennifer Montoya, Noticias Caracol.